El señor Ramón Izaza Que fueron a recoger los niños, fui y los recogí El temor mío era por mis hijos Entonces yo dije aquí no hay más de otra sino irnos Lo mataron fue porque él era de su género Que él era de los homosexuales Descuartizados y muertos, tirados, arrojados al río Eso hay que perdonar y olvidar ¿Usted perdona y olvida? No, pues yo tengo mis razones Nos encontramos cara a cara cuando la cuestión del perdón Entonces ahí fue donde yo también le dije el que el por qué lo habían hecho Perdonarlos de corazón Pues yo creo que ellos lo hayan hecho de corazón Y yo de corazón los perdoné No, se perdonó, sincero no Me volví y pienso Ni Dios lo perdone, ¿por qué? El primer paso para la reconciliación de Colombia es eso Que la gente que ha hecho hoy tenga la interesa Tenga, como se dice, el valor para pedir perdón Porque es que a mí me decían No, pero es que usted no quiere pedirle perdón a las víctimas Pero a cuál indica El perdón es necesario Pero la reconciliación no en todos los casos será posible Hay otro escenario que no es la reconciliación Que puede ser un punto intermedio que es coexistencia